Hola, hola, ¿cómo estás? Futura leyenda de la fotografía, mi nombre es David Flores y en este momento me encuentro en el Jardín Botánico porque vinimos unos cuantos participantes del reto 365 para hacer unas prácticas aquí en el Jardín Botánico, para practicar las fotos, las poses, las composiciones y todas las consignas que vivimos durante estas semanas y tuve la suerte de encontrarle a un amigo, un fotógrafo profesionalísimo, especialista en sesiones de 15, se llama Josué Otazú así que aprovechamos para pedirle algunos consejos sobre cómo hacer la sesión de fotos y qué tips tenemos que tener para poder hacer un tipo de sesión de esta, así que aprovechemos y vemos un poquito qué nos está diciendo Josué. Bueno, vamos a aprovechar de hacer unas tomas infraganti para ver cómo trabaja Josué con una quinceañera que justamente en este momento está haciendo algunas fotos, así que vamos a hacer una especie de detrás de cámaras para que puedan ver cómo él trabaja y luego vamos a preguntarle qué hace él para poder tener éxito con este tipo de sesiones de fotos. ¡Gracias! 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 José, ¿qué estás haciendo ahora con esta quinceañera? Estamos haciendo una sesión de quince, una sesión pre-quince. ¿Y en qué consiste tu sesión pre-quince? ¿Qué es lo que hacen? Normalmente vemos dos, tres lugares y empezamos a recorrer un poquito. Lugares también donde la quinceañera se sienta cómoda. Eso es para mí súper importante, que ella se sienta parte de todo y que no esté, pues, loco y vida. Que a veces eso es lo que suele pasar en las sesiones donde la quinceañera está un poco preocupada, que hoy día no se suelta. Entonces, siempre trato de ver un lugar donde ella se sienta cómoda. Genial. Hay un mito que dice que una sesión de quince años después, una hora recién empieza a salir bien la foto. ¿Es cierto eso o depende mucho de cómo le trates? No, no, todo depende. O sea, yo, por ejemplo, trabajo con mi señora. Ella es la maquilladora, entonces yo ya desde ahí ya empiezo ya con algunas bromas, tratando de no ser tan pesado también. Pero sí que ya se vaya soltando, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando ella llega acá, en el lugar de la sesión, ya ella se siente con más confianza. Entonces ella empieza, hace dos, tres fotos y le vas bromeando y se va soltando. Genial. ¿Y qué es lo que normalmente las chicas suelen pedirte más? Que no saben cómo posar o te pidan alguna cosa en especial o qué es lo que más le cuesta a las chicas? El tema de la pose, de la pose. Eso es lo que más cuesta un poquito ahora. Siempre yo, justamente, uso una técnica que aprendí de un fotógrafo, ¿no? Que yo le muestro cómo posar. Entonces, tipo, como ellos ya te ven, ya se van soltando. Entonces yo le digo, mira, posa así, pone tu mano así. Así, mírame con cara más seria, con una sonrisa. Mírame con cara de creída siempre. Eso es lo que más le sale a ella. Con cara de creída es automático. Y así, trato de que se sientan en confianza. Eso es muy importante. Que ellas se sientan libres y de que sean así como son, ¿no? Obviamente, si es una chica tímida, tenés que saber que va a ser tímida. Entonces siempre trato de llevar la sesión a una sesión más, como te digo, más, más ella. Y no tanto, a ver cómo te digo. Si es una persona tímida, por ejemplo, lo que solemos hacer es darle más su espacio. Y que ella se sienta más tranquila, ¿verdad? O sea, por eso también. Hay chicas y chicas. Hay chicas son muy extrovertidas y hay chicas son muy cerradas. Entonces siempre tratar de ver cómo es ella y de acuerdo a eso, entonces tratar de encargar la sesión. ¿Y cómo te das cuenta cuando una chica es tímida o cuando ya tiene una personalidad diferente? ¿Eso es con la experiencia que tenés o te dan algunos tips así para que la gente pueda identificar? Obviamente, esto yo te digo, son cuatro años de experiencia, ¿verdad? Y todo uno, todos los días aprende algo nuevo. ¿Vos te das cuenta cómo es una persona? Al saludarle, al hablarle, voy a saber si es Argel, si es tímida, si es por ahí. Hay chicas que son muy, muy taburadí, como les digo. Yo creo que son muy extrovertidas, entonces normalmente son muy alocadas. Vamos acá, vamos allá, asaltando. Ellas, ellas hacen mucho online. Entonces ahí vos te das cuenta, ya vos cuando empezás a hablar, justamente cuando ya hacemos el make-up, nosotros ya vemos y ya tratamos de ver cómo es. No sé si de acuerdo a cómo es ella, entonces vamos tranquilos o vamos más rápido. O sea, no nos ponemos al ritmo de ella. Genial. Te agradezco, Josué. ¿Y qué recomendación le daría a esta persona que está empezando y que no tiene mucho equipo todavía, pero quiere hacer alguna sesión con una prima o, qué sé yo, algún pariente o alguna vecina que tiene 15 años? ¿Qué le recomendarías vos para empezar alguna sesión de fotos con ella? Yo empecé con la fotografía sin saber nada. Sí, sí, sin saber nada. El secreto está en hacer. Hacer, 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 hacer. Y vos te das cuenta, haciendo, vos mirás tu foto y mirás, ah, mirá el cabello, le tapó el cuello. Entonces vos para la próxima, vos ya tenés eso en cuenta. Y por ejemplo, qué sé yo, ah, mirá la pierna o el ángulo no le favorece. Entonces, haciendo únicamente. Por más que te vayas a estudiar en un instituto, si no llevas a la práctica todo lo que aprendiste, es tiempo perdido. Yo soy eso, o sea, yo me formé gracias a YouTube, todo lo que sé prácticamente gracias a eso. Y algunos talleres que fui haciendo con el paso del tiempo. Pero de la forma que empecé fue mirando videos, tutoriales en YouTube. Yo creo que, si bien no es el camino fácil, porque te vas a un instituto, te dan ya ciertas cosas. Es más rápido. Es mucho más rápido, ¿verdad? Pero es el camino lento, pero vos al final ves personas que no son de tu país, ves personas de totalmente otro lado del mundo. Y vas adquiriendo esos conocimientos y luego de eso sale un estilo propio también. Genial, o sea que práctica, práctica, práctica. Práctica, práctica y más práctica. Gracias, José, un placer de tenerte hoy en una cápsula para la gente. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes.